Bueno amigos de autosdeprimera.com Ahora si estamos de nuevo, vamos a contarles todos los detalles del nuevo Porsche Panamera que llega al país Esta es la versión turbo que trae un motor 4 litros biturbo tan solo tiene una potencia de 440 kilobytes eso se equivale a 580 caballos Llegan dos versiones Este es el turbo que es un V8 La verdad es un vehículo impresionante ¿Dónde está funcionando? Vamos a acercarles para mostrarles en detalle el nuevo Porsche Panamera que cambia completamente Ya tendremos a Julián que es el gerente de marca que nos va a contar los detalles más destacados de este vehículo Vamos a hacer un acercamiento acá a las llantas como pueden ver es rim 20 con perfil 40 y ahora vamos a ver en el interior la marca nos acaba de anunciar que este se ve súper deportivo pues cambió muchísimo y por ejemplo ahora el interior vemos que tiene mucha tecnología nuevas pantallas Porsche asegura que en esta categoría es el vehículo que más tiene una pantalla más grande es de 12 pulgadas al interior y bueno vamos a contarles entonces los detalles más importantes ya estamos acá con Julián Julián Naranjo Julián nos va a acompañar rápidamente a contarnos los detalles del nuevo Porsche Panamera Julián estamos en vivo para todos los seguidores de Autos de Primera.com Autos de Primera amigos un especial saludo voy a contarles un auto en muy poco tiempo un auto que se reinventa completamente básicamente hemos usado tres cosas del Panamera interior además del nombre y el concepto de un auto deportivo un auto de lujo deportivo el infaltable logo de Porsche el resto del auto lo hemos reinventado todo hay bastante perdóname es una o sea se rediseñó totalmente totalmente nos decías ahora que pertinente solo conserva el logo ¿qué más conserva? el concepto de un auto de lujo deportivo se dan de lujo deportivo cuatro puertas por decirlo así y el nombre perfecto Panamera Panamera listo podemos contar los seguidores de dónde viene el nombre Panamera el Panamera es un nombre que se deriva de la carrera Panamericana vale de allí viene ese nombre y es de apostarlo todo en un auto como este o de tratar de integrar tantas cosas para una carrera tan exigente como la carrera Panamericana ok bueno síguenos contando más detalles del Porsche a Colombia va a venir en dos versiones ¿no? tenemos la versión tres versiones en realidad tenemos la versión 4S clara lógicamente tracción en las cuatro ruedas la versión turbo que también trae tracción en las cuatro ruedas y habría un Panamera e-hybrid que esperamos que a mitad de año tenerlo el famoso híbrido ¿no? sí un motor eléctrico enchufable o sea que por ahora el V6 y el V8 el V6 y el V8 ok ¿y el V6 tiene cuántos caballos? el V6 es de 440 caballos de fuerza tienes el V8 que tiene la tecnología de hot inside y es básicamente tener la presión de sobrealimentación en medio de la V del motor cambia totalmente la construcción de los motores como estamos acostumbrados a verlos que va la admisión en medio de la V y el escape por el exterior listo ¿ese V6 es de cuántos caballos? ¿de qué cilindrada? perdón ese es de 2.9 litros 2.9 ¿y el V8? 4 litros 4 litros ¿tan solo cuántos caballos? 550, 770 newton metro algo impresionante es impresionante mientras le seguimos hablando del Porsche Panamera vamos aquí a mostrarles la parte de atrás que también cambió y ahora se asemeja a los deportivos de Porsche vamos a acercarnos acá seguramente muchos de ustedes quieren saber el precio de este impresionante sedán aunque no sé si Porsche lo llama sedán ¿o cómo lo catalogo? no, no hablamos de sedán no hablamos de un deportivo y ya está hablamos de deportivo deportivo cuatro puertas exactamente ok, perfecto mira, aquí en la parte central encuentras cómo se conectan ahora las luces traseras que parece que fueran en tres dimensiones o que realmente son en tres dimensiones el anagrama o la marca de Porsche que hace unión de ambas partes una de las partes más lindas que estás viendo ahora es el spoiler que tiene la versión turbo que no solo sale sino que adicional se despliega cerca de 10 centímetros al lado y lado o sea, ese spoiler vemos que se integra el vehículo ahí está salido correcto automáticamente o se acciona sí, se acciona después de 80 kilómetros por hora automáticamente automáticamente también lo puedes hacer de manera manual este tiene un sonido Burmester tiene una muy buena configuración en la silla dentro de las configuraciones posibles lo mejor que había el interfaz o la manera de interactuar con el vehículo cambia totalmente ya lo podremos ver ahora en el interior del auto listo, bueno ya muchos seguidores están inquietos y quieren saber el precio pero pues ya les vamos a contar eso antes del precio vamos a ver el interior vamos a ver listo, Julián vamos a ver el interior ya les habíamos mostrado un pequeño mira, hay algo que Porsche nunca podrá perder y es tener el tacómetro de las revoluciones en el centro y que este sea análogo adicional a este entonces se han incorporado dos pantallas de 7 pulgados al lado y lado que se pueden manipular con dos rodillos que hay en el volante son estos que vemos acá este es uno no están de este lado ahí están ok perfecto el interior este es un interior de un color especial el crema que vemos sí, correcto todos vienen así o uno puede configurar el vehículo uno puede configurar todos y realmente los límites no existen vamos a acercarnos un poco vamos a mostrarles en detalle Julián nos va a contar aquí está mira, en la manera o en la filosofía de Porsche existe un botón para cada cosa lo que pasa ahora es que no tenemos botones duros ni teclas sino todos son táctiles todo es touch vale una pantalla de 12 pulgadas que se puede configurar totalmente como un smartphone de última generación donde puedes mover los íconos hacia donde más esté cómodo inclusive ahora la de la climatización a ver si lo si me sale ahora muy bien tú puedes cambiar eléctricamente no sé si lo alcanzas a ver con la cámara sí, perfectamente cómo se abren las ventanillas puedes cerrar puedes desconectar las rejillas funcionan eléctricamente cuando lo apagas se cierra y no sólo la ventilación también lo puedes poner wow todo es completamente touch listo en la presentación también nos hablabas que cambió la caja tanto la caja de cambios como el accionamiento que estamos viendo en este momento ahora tienes una caja de cambios que los mandos van de manera eléctrica en unas unidades y en unos protocolos de comunicación muy veloces tiene esta caja PDK ocho velocidades la velocidad máxima se alcanza en sexta marcha y la séptima y octava sirven como overdrives sí, prácticamente para andar en carretera sí, básicamente sigues sosteniendo la velocidad máxima pero las revoluciones caen en el tablero listo recordémosles a los seguidores cuánto 0 a 100 en cuánto logra esta vehicle 3.6 segundos wow solo 3.6 3.6 segundos listo y cuál es la velocidad máxima para este carro está muy cercana a los 300 kilómetros por hora en el 4S la velocidad máxima sería de 280 kilómetros por hora wow impresionante ahora nos estabas hablando acá de los accionamientos de los nuevos accionamientos que tenemos en el timón ahí está sí, básicamente puedes mover el de la izquierda y este del lado derecho listo y este que vemos acá abajo ahora tienes este que es el Sport Response y es de donde puedes cambiar dos conceptos de auto uno un auto de confort que tiene una suspensión muy cómoda y una cantidad de aire increíble en cada columna el cambio más grande se da del Sport o del normal al Sport Plus ahora entonces se ha reducido un tercio la distancia de las columnas de suspensión y es un auto y es lo que permite hacer pasar de un carro muy confortable a un auto muy rígido y agresivo cambia todo en este momento cuando pasas de Sport Plus el motor marcha diferente tiene una curva diferente la velocidad con la que acoplan las marchas es diferente y es casi instantánea en Sport Plus logras tener un carro preparado para la pista en un segundo adicional de tener en el centro el Sport Response no sé si lo quieras enfocar durante 20 segundos tienes un Overboost que logra hacer una diferencia realmente si fueras en condiciones similares y al lado de otro Panamera Turbo el primero que accione ese botón va a cruzar la línea dejará una distancia increíble al otro ya será imposible de recuperar bueno Julián pues hay muchísimo para hablar del nuevo Panamera que llega a Colombia trae innumerables desarrollos tecnológicos ahora es muy digital muy touch muy moderno en su nueva figura muy similar a sus hermanos menores por decirlo así deportivos menores vamos a darles ahora todos están inquietos por el precio contémosles ahora sí el precio de esta super máquina para el precio no te puedo contar ahora no te lo puedo contar ahora y quedaremos con los seguidores mira hay infinidad de configuraciones no tenemos un precio base porque cuando compras un Panamero realmente configuras cada detalle y eso puede ir adicionando o aligerando el precio vale ya las opciones son infinitas desde interiores tapicerías posiciones sistemas de sonido neumáticos rines motorizaciones colores por crono stitching bueno tantas variables que hay que no te podría dar un valor pero como para que la gente entienda un poco en qué segmento estamos ubicados este vehículo que estamos viendo ya tiene un precio ya está configurado con algunos de todos esos elementos si quieres vamos a salir y lo vemos desde afuera nuevamente antes de salir vamos a mostrarles acá la parte trasera rápidamente la verdad es impresionante se cierra la puerta automáticamente y este vehículo que es una configuración que ya estamos viendo acá 260 este como tal ya tenemos un precio y lo que nos decías ahora claro Porsche puede configurar sus vehículos de acuerdo de acuerdo a lo que el cliente quiera pues este es el primero que llega al país y ya tiene un precio destinado que realmente es de 266 mil dólares wow y este para mencionar algunos de los elementos que que tienen los modelos mencionas algunos de los desarrollos digamos que equiparon para traer este primer vehículo que llegó al país adicional de haber elegido un color del interior especial el color del exterior si es un color de serie los sistemas de rines la asistencia de control crucero que es esa pequeña cámara que ves en la parte frontal vamos a acercarnos la cámara que hablas es esta ahí ven una cámara esa cámara nos decías Julián todas las asistencias que hay de parqueo si ves también bajo los espejos hay más cámaras vamos a acercarnos a las cámaras ahí está sí señor ahí está la cámara detrás del espejo un acceso confort o un soft close si perdón ¿me decías Julián? ¿qué más te puedo mostrar? ahora vamos el baúl el baúl te puedo contar que tiene un espacio importante hay cerca de mil litros y 250 adicionales si pones las sillas o la banca trasera hacia adelante mil litros de espacio o sea aquí nos podemos ir de paseo y recorrer todo Colombia si queremos este concepto ya no es tan envidioso como pasa en algunos de nuestros autos o de nuestros segmentos porque ahora puedes llevar tres amigos y adicional llevar equipaje ir con los tres amigos a 300 kilómetros por hora podríamos ir a Medellín en tres horas si quisiéramos obviamente no podemos pero lo podríamos hacer en el Porsche Panamera se podría lograr bueno hoy tenemos la gran primicia y gracias a Julián por acompañarnos de verdad que el vehículo es espectacular vamos a contarles y a decirles a todos nuestros seguidores que próximamente en el portal autosdeprimera.com tendremos ya todos los detalles en específico de este vehículo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba autosdeprimera en instagram también arroba autosdeprimera ahí tenemos nuevos materiales la semana pasada estuvimos en el Porsche driving experience con todas las camionetas y todas las SUVs de Porsche la Macan y todas las versiones de Macan y Cayen ahí tenemos materiales diferentes para que conozcan más en detalle los nuevos vehículos de Porsche en Colombia y bueno no olviden estar conectados y también suscribirse al canal de youtube autosdeprimera 1000 a Julián muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno para cerrar un dato adicional que se te ha escapado mira de momento pueden ser muchos pero lo impresionante de esto los que más te pueden llamar la atención el auto más de lujo más veloz en Nürburgring buen punto ese es un muy buen punto para cerrar bueno aquí podríamos quedarnos hablando toda la mañana pero bueno es un gran vehículo esperamos les haya gustado esta transmisión que hemos hecho para ustedes Julián muchísimas gracias y a todos los seguidores no olviden estar conectados con nosotros en los Facebook Live que estamos preparando cada vez mejor y seguirnos también en todos los otros canales de redes sociales no